Se han incrementado los accidentes de tránsito, la PMT podría regresar a funcionar como antes, así lo dijo el director Manuel de Jesús Ramírez. La Policía Nacional Civil, a pedido del señor alcalde, es la que se está encargando de lo que es la seguridad vial también, aparte de la seguridad ciudadana, mientras se da la reestructuración de la Policía Municipal de Tres. ¿Pero cuál es la percepción que tienen? ¿Se incrementan los accidentes o se mantienen? Definitivamente, a pesar de que fueron capacitadas más de mil pilotos, se podría decir, entre pilotos de buses urbanos, extraurbanos, mototaxis, BB buses, y así un promedio casi de 14 mil alumnos por parte de los servidores cívicos, independientemente de todo esto, de todo el esfuerzo que se ha realizado, los accidentes recibiendo. Y esto normalmente es la consecuencia. Punto número uno, jóvenes que manejan con mucha impericia y sin ningún respeto a la vida. Y número dos, aquellas personas, tanto jóvenes como adultos, que cuando se conducen en cualquier tipo de vehículo automotor, lo hacen bajo los efectos de bebidas embriagantes, que ya no tienen el control de sus reflejos, y causan daño no solo personal, sino que a las personas que le acompañan, y a terceras personas que se encuentran en la vida. En estas fiestas de Navidad y el fin de año, suelen incrementarse los accidentes. Así es. ¿Las recomendaciones para evitar esto? Recordemos que hace poco, por parte del Congreso, se aplica lo que es el Decreto 045-2016, en el cual ya habla sobre la implementación de dispositivos de control de velocidad para un máximo de 80 kilómetros por hora, que va bajo costa monetaria del propietario del vehículo para poner estos dispositivos. A parte de, en uno de esos artículos también está, lo que es para aquellas personas que se usen bajo de los efectos de alcohol o cualquier otra sustancia que no le permita a uno andar bien, ¿verdad? Físicamente y psicológicamente. También está la multa de 5 mil a 25 mil a las primeras personas que se les capte con este tipo de sistemas. Y si son reincidentes, estamos hablando de 10 mil a 50 mil. Y en ambos casos, la cancelación de la licencia de uno a dos años y de uno a cuatro años. Y si hay daños a terceras personas, ya es el juez que por medio del criterio que ellos tienen, ya manejan el criterio propio, ellos son los que van a ver qué medidas van a tomar ya en contra de estas personas. Bueno, la gente ha tenido la percepción de que la PMT es mala, que los detienen, en fin, no digo esto, pero esto, detener la PMT, en su momento vino a reducir los incidentes de tránsito. Ahora hay pocos agentes. ¿Qué conocimiento tienen ustedes si se van a implementar más? Definitivamente, por parte del alcalde municipal de Jalapa, está previsto ya la reestructuración de la Policía Municipal de Tránsito, quien va a ser parte también de la nueva empresa municipal de seguridad y transporte, la cual va a venir a cuadriugar para hacer un mejor trabajo y un ordenamiento de lo que se respecta. En tránsito, a lo que son las diferentes terminales de buses, la posibilidad de hacer nuevos centros de transferencia para que los microbuses, tanto como los buses, ya no ingresen directamente al centro de la población, sino que estas terminales van a ser de norte a sur, de este a oeste, o sea, en los diferentes puntos, con la finalidad de que un gestionamiento vehicular ya no se dé en el centro a consecuencia de los mismos. ¿Para cuánto estaban implementando la contratación o la aplicación de esta nueva empresa? Recordemos que primero se tiene que hacer la convocatoria al personal existente que está en la municipalidad para ver si alguno de ellos tiene la intención de pertenecer a esta, no nueva, sino que a esta empresa que va a entrar a funcionar primero Dios en enero. Y si de no haber personal del que existe actualmente en la municipalidad que quiera pertenecer a la Policía Municipal de Tránsito, definitivamente se va a estar realizando las convocatorias de forma externa para que todo el vecino jalapaneco que ya llene las calidades y que ya esté diplomado por cualquiera de las academias pueda pertenecer a la Policía Municipal de Tránsito. De no estarlo, por supuesto, se estará capacitando un nuevo personal. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net